Y ya estamos grabando Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas A todos lados donde nos estén viendo, el Pantera una vez más, grabando Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y este día, gracias a todos los que están ahí al pendiente, raza Gracias a todos los que están ahí, este, escuchando, viéndonos Les vamos a platicar, wey, un temita, wey Algo un poco, no sé si complicado, wey Pero yo creo que se tiene que sacar, wey Porque mucha gente me está preguntando, wey Que por qué, ya no se hizo, wey Que esto, que el otro, wey Nunca se publicó, wey Que se iba a hacer, wey Pero bueno, wey Tengo y me siento en la necesidad, wey Por mis fans, wey Que me están preguntando, wey Así como dice el tema del video ¿Por qué no quise grabar con el Mara, verdad, wey? Con el pinche Mara, wey Como conocido oficialmente Es la MB, wey Estamos trabajando, wey Y pues bueno, les iba a platicar, wey ¿Por qué no quise grabar con el Mara, wey? Este, tomamos esa decisión, wey ¿Por qué, wey? Porque fue una... Era un proyecto, no sé si Muy rápido, wey O Muy hecho a lo pendejo, wey Entonces, no sé, wey Yo no quise por esa razón, wey Grabar con el Mara, wey Pues bueno, wey La razón en que no quise, wey Fue porque La situación estuvo así, wey Yo hice un proyecto, wey Con un carnal, wey Que lo conocí en las redes, wey Este, lo conozco en las redes, brother Este compadre y yo Nos conectamos, brother Empezamos a hacer un tema, wey Hacemos un tema juntos, wey Este, se queda aquí grabado, wey Y pues fue un tema, wey Que pues yo lo contacté Él me contactó, wey Como haya sido, wey La verdad no recuerdo, wey Pero se hizo ese temita, wey Este, hacemos ese tema Me contacto con este carnal, wey Hago el temita Lo subimos, wey Este, él me da el permiso, wey Él me contactó, wey Me dijo que si hacíamos este tema, wey Juntos, wey Este, le digo que sí, wey Este, me parecía bueno el tema, wey Entonces hicimos este tema, él y yo, wey Aquí está Este, hacemos este tema, wey Con mi carnal, este Samuel el Fugitivo Nos contactamos Me parece que él tiene uno o dos temas con el Mara, wey Este, yo nunca le dije que quería hacer canciones, wey Para nada, wey Ya tengo los mensajes, wey Aquí en el pinche Instagram, wey Porque no quiero ponerme aquí como un musicón nada más, wey Bueno, wey A la gente que me está preguntando, wey Que por qué ya no se hizo el junte con el Mara, wey Los que alcanzaron a ver las historias que yo subí, wey O que se subieron en cuanto estaba pasando, wey Este, como todo, wey Conoces a alguien, wey Subes tu historia Pum, pum, pum Un proyecto a futuro X, wey Bueno, este era el tema Después de que hago ese tema, brother Este, pues bueno Déjame ver si puedo aquí encontrarlo Y seguimos, wey Y pues bueno Aquí les decía, wey Este, tenía los mensajes, wey Aquí en el teléfono, wey Pero la neta se me hace culero, wey Este, quemar al compa, wey Porque la neta no lo quiero quemar Nomás quiero, wey O que se malinterprete este pedo, wey Con el carnal, wey Nomás quiero explicar Mi por qué Por qué no quise grabar con él, wey Y por los que me llegaron a preguntar, wey Que ahorita me volvieron a preguntar, wey Ese junte ya no se va a hacer, wey Yo no tengo contacto con el Mara, wey Para nada Nomás estuvimos hablando esos que Fue cuestión de una semana, dos, wey Yo creo que ni dos semanas, wey Fue cuestión de que él me contactó, wey Ya después de que hago el tema Yo me imagino, wey Que de ahí él tiene Me mira, wey O algo, wey Empieza a saber de mí, wey Después del tema de que Con el que hago Con Samuel el fugitivo, brother De ahí, este Empezamos a tener contacto, wey Él me contactó a mí Yo nunca contacté al Mara Para nada, wey Y también yo creo que Si lo hubiera contactado yo No me hubiera contestado, wey Pero bueno Ya después de eso, wey Este Me contacta el Mara, brother Me pregunta, wey Que si quiero hacer una canción con él, wey Que si hago un tema con él A mí en lo personal, wey No soy muy fan de su música, wey A mí lo respeto un chingo, wey Porque pues cualquier cabrón Que esté haciendo lo que yo hago, wey O que se dediquen a esto, wey Está cabrón, wey Es un pedo, wey Estar aquí trabajando, wey Estarle batallando, wey A muchas veces con gente Que no sabe trabajar, wey O X, bla, 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 bla Pero este no es el tema de este video, wey La temática es ¿Por qué no quise grabar con Mara, wey? Este, bueno Ya de ahí, wey Mara me contacta, wey Me empieza a buscar, wey Me empieza a preguntar, wey Me plantean el tema, wey Dije, bueno, wey O sea, a nivel proyecto Dije, bueno ¿Por qué no hacemos algo así, verdad, wey? ¿Por qué no hacer algo así? Si está bien O sea, Mara trae un chingo de seguidores, wey La verdad Tiene un chingo de gente que lo sigue, wey Y dije, bueno Yo creo que sí, wey Nomás que es en ese entonces Estaba muy ocupado, wey Tenía un chingo de proyectos, wey Estábamos armando un estudio, wey Este, tenía un chingo de proyectos personales Aquí también, wey Estaba saliendo un chingo de ropa Del marketing Del clothing line, wey Ya se la saben Si ocupan algo, wey De cualquier ropa que me vean ahí Poniéndome en cualquier video, wey Pregúntenme, wey Y si algo quieren, wey Se los hacemos llegar a cualquier parte del globo Ahora sí que, este Del planeta Tierra Pero bueno Tenía un chingo de proyectos, carnales Estaba trabajando, wey Andábamos en esto Andábamos en aquello Me contacta el Mara, wey Me empieza a decir, wey Pum, 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 pum Dije, bueno, wey Yo creo que sí, wey Vamos a ver cómo está el rollo, wey Y al final, wey Pero A mí no me gustaba el rol Porque me Como que Me estaba como No sé cómo explicar, wey Como presionando mucho Hacerlo así rápido, wey Ey, wey Yo no tengo el pinche tiempo Para hacerlo ahorita, wey A últimas, wey Tú me contactaste a mí, wey Yo nunca te contacté, wey Yo de qué O sea, está chido, wey Querías hacer una rola conmigo, wey Que a toda madre, wey O sea, qué chingo, wey Yo qué chingón Dije Hay gente ya de a ese nivel, wey Tú estás ya volteando para acá, wey Dije Que a toda madre, wey Dije Pues ahorita No tenía el tiempo, wey No tenía No podía, wey Hacerlo así Entonces yo sentía que el compa Me estaba presionando mucho Así como Ey, pero rápido, wey Porque es una pinche ¿Cómo se llamaba? Es una Es una oferta, wey La verga Y yo, ah, cabrón ¿Oferta de qué, wey? Y ya después O sea Primero me buscas Dije Pues bueno, wey A nivel proyecto Sí, wey Cómo no Vamos a ver qué pedo Qué se puede hacer, wey Y este Y pues lo hacemos, wey En un futuro, wey No en esta pinche semana, wey Va Claro Eso pasó hace ya Tienes tiempito, wey Este No quise hacer el video Ahí luego, luego, wey Por la controversia, wey Por todo ese pedo Pero ahorita ya que hay gente Preguntándome en el YouTube Aquí en el Instagram, wey Este Dije, ¿por qué no, wey? Ahí me empieza a contactar, wey Me empieza a presionar, wey Que tiene problemas, wey Que tiene a su vieja Y a su hija Creo metidas en el hospital, wey Porque tenían COVID Y la chingada Empieza a decir Que era una oferta, wey Y yo, what the fuck What kind of offer, wey Yo no te estoy buscando Para hacer ningún tema, wey I mean, mis respetos Para el mar, wey Si algún día llegamos a coincidir Qué chingón, carnal A toda madre, wey Respeto tu carrera A nivel carrera, wey Porque, pues, no mames Has hecho un chingo, wey Con weyes A renombre, brother Este Internacionalmente Y, pues, wow, wey Eso lo respeto un chingo, wey Ya que no me gusta Independientemente La temática Y todo eso, wey Pues, sí, se me hace Muy cholo Muy pinche gangster Que está toda madre, wey Está toda madre Y se vale, wey Está muy bien hecho Lo que tú haces Está bien vergas, pues, wey ¿Sí me entiendes? Pero no es lo que yo Lo que yo hago, wey O a lo que yo quisiera llegar ¿Sí me entiendes? Hacer ese gangster así Bien Bien maldito Bien machín A lo que es A lo que vende Mara, ¿va? ¿Sí me entiendes? Que, pues, obviamente Es el estereotipo A lo que vende el Mara, ¿verdad? Sin chingar a nadie Ni nada, ¿verdad, wey? O sea, simplemente A lo que vamos, wey ¿Por qué? ¿Por qué no quise? Pues, por eso Porque se me hace Se me hace un proyecto A otro nivel De lo que quiero proyectar Yo el Pantera Como artista O mi proyecto individual A lo que es Mala Vibra Y el Pantera, ¿verdad, wey? Como a nivel compañía A nivel proyecto A nivel artista Este, a mí me gustaría Llevar una línea Un poquito más limpia ¿Sí me entiendes? Más, no sé Sin llegar a tanto vandalismo O tanto ser cholo, wey Así, a lo cholo A lo cabrón, ¿verdad? Este, que vuelvo a repetir Mis respetos, wey Y se vale todo, wey Pues eres tú, wey Es tu artista, wey Está como quieras vender Tu imagen, wey Y pues eso se vale, wey Por eso hacemos rap Pero bueno, wey Ya de ahí, wey Me empieza a presionar, wey Que tenía una semana Nada más, wey Para que le entregara la feira Y para que le depositara, wey Ahí ya estaba hablando De dinero, wey Yo, what the fuck, wey Yo no te busqué, wey No me molesté, wey Pero dije, bueno, wey I mean, what the fuck, wey Te digo que Mientras más subes en este nivel, wey Mientras más subes en esta carrera, wey Tengo un tema, wey Que digo, mientras más suba Más a mierda huele, wey Porque sí es cierto, wey Mientras más te vas subiendo En esta carrera, wey Te vas dando cuenta Que no es como tú te imaginabas, wey Empiezas por amor al arte, wey Por querer sobresalir, wey Por querer que te reconozcan A nivel artista A nivel proyecto A nivel independiente De X, wey Y terminas, pues Dándote cuenta Que esto es un negocio, wey Que terminas comiendo de esto, wey Y gracias a Dios He llegado a tener Lo que he tenido, wey A nivel A compañía Mala vibra A nivel proyecto Personal Como el Pantera, wey Con la línea de ropa Y todo eso, wey Gracias a Dios Estamos aquí todavía trabajando Gracias a Dios Hay gente como ustedes Todavía suscribiéndose al canal, wey Que chingón, wey Traemos proyectos nuevos Estamos trabajando Con gente nueva Esténse al pendiente, wey Gracias por los 500 suscriptores Ya vamos para los 600, wey Síganse por favor Ahí suscribiendo, carnales Les prometemos que va a haber Más contenido Más buenos videos, wey De todo lo que se pueda dar, wey Mejor calidad Estamos trabajando un poquito Para subir un poquito La calidad de nuestros videos, wey Nuestro material para ustedes, gente Una disculpa Para los que ahí están, wey Pidiéndome videos, wey De reacciones, wey Pero ahorita estoy súper ocupado, wey Haciendo este otro proyecto, wey De unos podcast, wey Empujando la línea de ropa, wey Tratando de trabajar con otras personas, wey Que están queriendo unirse, wey Para poder empujar un proyecto, wey A nuevo, independiente, wey Local, wey Pero bueno, wey A esas vamos Entonces empieza a cobrarme el pinche mara, wey Empieza a decirme que esto Que el otro se empieza a poner No, grosero Nunca me ofendió, wey Nunca me dijo ninguna grosería, wey Nunca me sentí ofendido Ni amenazado Ni nada de eso De eso no es el pinche El video de este De la temática del video, wey Nada más Porque no quise grabar con Mara Entonces ya de ahí, wey Dije, bueno Pues si todos tenemos nuestras razones, ¿verdad, wey? Para trabajar No, yo entendía, wey Que nada es gratis, wey Que de esto se hace por dinero, wey Yo tampoco Agarro una cámara y te grabo Yo tampoco Agarro el micrófono O te vengo a grabar aquí de gratis, wey Si no me pagas, wey Eso yo lo entiendo, wey Porque esto es mi negocio, wey De esto vivo, wey A esto me dedico hace 13 años, carnales Y este Los que saben, saben, ¿verdad, wey? Y gracias a Dios todavía andamos en este rollo Pero bueno Si yo busco a alguien A un artista, wey No le voy a estar cobrando, wey Después de que yo estoy queriendo hacer una rola con él, ¿verdad, wey? O sea, se me hizo como estúpido, wey Absurdo y tonto, wey Al último que me estuviera como queriendo Presionar con eso, wey Ya de ahí dije Oye, no mames, wey Yo nomás le seguía el rollo Le seguía el rollo Y dije, bueno O sea, yo tengo un chingo de proyectos, wey Trabajo, wey Que gracias a Dios Ahí ando, wey No soy rico, cabrón Es millonario, wey Pero pues vivo bien, wey Gracias a Dios Tengo mi estudio Y pues no le pido nada a nadie, wey Tengo Y soy el dueño Y fundador, wey De Mala Vibra, wey Como compañías O No es una pinche compañía A nivel, no sé Rich Bagos Homegrown Mafia No sé, wey Algo así grande, wey Pero pues bueno Es una compañía independiente, wey Que queremos empujar, wey Que estamos empujando, wey Y pues bueno Aquí ni sobra Ni hace falta nadie, wey La neta, wey Verdad, wey Gracias a Dios Andamos ahí Bueno, tan siquiera No me veo en la necesidad De andar preguntándole a la gente, brother Que si quieren grabar conmigo Y terminándoles Cobrando un dinero, wey Verdad, wey Que pues ahí fue donde yo Se me hizo deshonesto, wey Como que de su parte, wey Queriendo me verbiar, wey Sin conocerme, wey Sin saber a qué nivel Estás hablando Porque no porque Estemos más acá abajito, wey A nivel artista, wey O a nivel compañía, wey Vas a pensar que A querer tomarnos Como ingenuos, ¿verdad, wey? Porque yo no Por querer grabar Con puta madre Sin decir nombres, ¿verdad, wey? A un nivel Pues sí, cómo no, wey A un nivel jera, wey A un nivel No sé, wey A Rich Bagos, wey Con estos cabrones, wey Homegrown, mafia, wey Con el pinche alemán, wey Pero bueno, pues ni así, wey Pagando, wey Se me hace que es un Si no hay feeling Si no hay esa energía, wey De querer trabajar con la gente, wey ¿Para qué, wey? Yo entiendo que es un negocio, wey Por la parte del negocio Sí se convierte en nomás Ok, vamos a hacer esta rola Para poder trabajar, wey Ver qué sale, wey Y sabiendo que de allá Vas a tragar, wey No mames, qué chingón Yo les aplaudo a estos weyes Pero no Cuando te lo plantean De esta forma, wey A mí no se me hizo correcto, wey Y entonces fue cuando me molesté, wey Y me empieza a cobrar A últimas no cobraba poquito Tampoco, wey Y no fue No fue tampoco Por no tener dinero, carnal Porque la verdad No cobrabas poquito, wey O sea, a nivel de allá Para acá, de México Para acá, wey Y a los proyectos Que llegué a ver Y si cobrabas eso Pues no mames Es un chingo, wey A nivel proyecto, wey No mames Honestamente Eso no vale, wey Este Pero bueno La verdad, wey Este Me empezó a cobrar Y dije Bueno, pues yo nomás Allá con el pinche rollo Yo no tenía tiempo, wey Aunque hubieran sido Cien pesos No lo hubiera hecho, wey Porque No tenía el tiempo Ni No podía en ese entonces Y mira La verdad Dinero Dinero sí tengo, cabrón Aquí hay más De lo que tú cobrabas, wey Que fueron Y no fue poquito, wey Eran tres mil dólares, wey Pero bueno El pinche dinero No fue por parte De pinche dinero, wey De dinero, wey Aquí tengo Y hay Creo que Hay un poquito más, wey De lo que tú cobrabas aquí, wey O de lo que me querías cobrar Por esa canción, wey Que eran Este Tres mil varos, wey No quería decir Pero sí, wey ¿Por qué no, wey? Porque se me hizo Ya de ahí Este Como un no mames, wey Como sí Como queriéndote ver La cara de pendejo O querer aprovechar Tu posición, wey Este Saber que estás allá arriba, wey Que cualquier pendejo A mi nivel, wey O sí, wey Yo creo que sí, wey Este Más abajito Me hubieras agarrado Más pendejo Hubiera buscado, wey O sea De querer pagarte Esos tres mil varos, wey Yo te los pago, wey Si hubiera querido El proyecto Si yo lo hubiera querido, wey Este Pero ya cuando vi Y investigué Después de eso, wey Dije No mames, wey ¿Por qué estás cobrando Tanta feria, wey? Va, wey Sino que ya de ahí Me doy cuenta Y dije Oh, este, wey Está queriendo chingar De plano, wey Entonces O no chingar, wey Está haciendo su jazo, wey Pero Pues sí No se me hizo honestamente, wey De su parte Yo sé que es un pinche cholo Sé que eres un pinche cholo Cabrón, mara, brother Mis pinches respetos Ojalá pueda llegar Algún pinche día A verte a los ojos, wey Y decirte ¿Qué pedo, wey? Y que te des cuenta De que yo, wey Soy un artista, wey Soy una persona Atrás de ser artista, wey Yo creo que antes De ser artista, wey Tienes que ser Una buena persona, brother Para poder aquí trabajar, wey No te la estoy haciendo de pedo, wey Para nada, wey Al contrario, wey Es una llamada, wey Para que a lo mejor, wey Si andas por aquí Si andas por allá Poder llegar a un acuerdo, wey Poder llegar a hacer algo, wey Chingón, wey Pero que no se haga así Por el pinche dinero, wey Porque al final de todo, wey Si la pinche rola pega, wey Te va a convenir a ti Me va a convenir a mí, wey Me hubieras hablado A lo mejor de un porcentaje, wey O de alguna otra manera, wey Llegadome de un De otro Hubieras planteado La situación de otra manera Y a lo mejor sí, wey O a lo mejor Ni hubiera eso, wey A lo mejor hubiéramos Hecho más proyectos Y a lo mejor Hubiéramos sacado Más provecho De eso, wey A lo que voy Es que muchas veces Perdemos millones de dólares Por miles de pesos, wey Si me entiendes No sabemos ver las oportunidades A veces, wey Y perdemos eso, wey Por querer aprovechar Tu nivel, wey O tu Ajá A donde estás, wey Este Pero bueno, wey Quiero hacer esto Como un llamado, wey A los artistas, wey Que están ahí arriba, wey Que están volteando Para acá abajo, wey A artistas Que están abajo De mí, wey Que ya están viendo, wey De qué se trata, wey Cuando conoces a un productor, wey A alguien que ha trabajado, wey Por 13 años, wey En esto, wey Y lo llegas a plantear De esta forma, wey Los que conocen del Pantera Saben, wey Este Que ¿A quién soy? Mara, wey Aquí estoy, cabrón ¿Quieres hacer algo, wey? Vamos a hacer algo, wey Nos ponemos de acuerdo Nos ponemos a trabajar, wey Y que se haga, wey Pero A lo mejor Planteado de otra manera, wey Este Nos vamos a michas En las regalías O lo que sea, wey He visto que andas ahorita En pedos de aquí para allá, wey También fue otra razón De por qué no quise colaborar contigo, wey Porque Siento que eras una persona Como muy cabrón, wey Este Para lidiar contigo, wey Y este Y no quise como llegar a tener algún problema, wey Este Pero si Si me gusta trabajar Me gusta lo que hago, wey Este Me encanta Yo estoy dispuesto para trabajar A cualquier hora, wey A cualquier proyecto, wey Que sea serio Con gente que quiera trabajar Pero bueno, wey Estaba En que cuando conoces a alguien Yo creo que hay que investigar A quién conoces, wey Antes de querer hacer un negocio Especialmente si quieres hacer un negocio Con esa persona, wey Este Es lo que yo hago, wey Siempre, wey En mis negocios, wey Para invertir, wey O cuando busco a alguien, wey Que, wey Siempre investigo, wey A la persona con quien voy a llegar, wey Hubiera investigado, wey Que tengo 10 Casi 15 años produciendo, wey Este Masterizando, wey Haciendo videos, wey Drafting and design Hago mis propios diseños, wey Este Hacemos la ropa, wey Este Producimos Editamos Masterizamos, wey También he dirigido Más de 200 videos, wey Este Con diferentes artistas, wey Mucho está publicado Mucho no se publica Porque es trabajo Que se le entrega al artista Pero, pues, bueno A eso A eso voy Cuando dije Bueno, este cabrón de plano Lo entiendo porque no me conocía, wey O sea O si me llegó a conocer, wey Entonces Este Ya después que sabes El La trayectoria de un artista, wey El El por qué está aquí ese artista, wey Su 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 trayectoria Su historia Su carrera Su 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 filosofía, wey Yo creo que de ahí es donde empieza La temática De querer abordar un negocio con alguien Y a nivel dinero, wey Porque, pues, eso es Es un negocio, wey Es un estira y afloja, wey A un A un A un nivel, wey Donde te tiene que convenir a los dos, wey Si yo sí hago un negocio contigo Y si nomás te conviene a ti Ese no es negocio Me tiene que convenir a mí Lo mismo que te tiene que convenir a ti Para poder jalar parejo Si no, ni tú ni yo vamos a jalar igual Este A nivel dinero, wey Ahí está, wey Yo dinero tengo, wey Gracias a Dios, wey Te hubiera podido pagar esos 3 mil Y a lo mejor otros A lo mejor 5 mil Por un pinche video No sé Te hubiera traído aquí, wey A dormir A tragar aquí conmigo, wey No sé, wey Si se hubiera planteado de otra manera, wey Pero nomás por pinches 3 mil pedorros Pedos, brother Dólares Yo así no trabajo, mara Este Primero que nada Me tiene que gustar lo que hace la otra persona, wey Después lo tengo que conocer, carnal Este Tiene que haber una Una compatibilidad, brother De allá para acá Y de aquí para allá, brother Para yo poder hacer Y crear Y entregar Mis 100 Mis 200 Mis 120 Mis 240 Brother En el proyecto, brother Para que haya feeling, brother Yo en mi música Mi música no se escucha Mi música se siente, carnal Este He tenido gentes Asiáticos Africanos, brother Anglosajones Que no entienden El idioma Lo mejor, wey De lo que estoy diciendo Pero ellos solos Me han dicho Ay, carnal No mames Tu música se siente, wey I can feel What you're telling me, bro I'm like, ok Qué chingón A toda madre, ¿verdad? Se siente lo que quieres expresar, carnal A cuando llego A cualquier eventito, wey Que he llegado a tener la gente Al final, wey Se paran a bailar, wey Se siente Y una vibra Se empieza a vibrar Y qué chingón Pero si no hay eso, brother Yo creo que No, no se puede trabajar así, wey Y nomás por dinero, wey Pues no mames Tampoco, wey Porque a cómo iba el plan A cómo lo estabas planteando Era yo pagarte eso, wey Por un video Que estaba bien mal hecho, wey Este, a nivel Bueno, a lo que yo llegué a ver, wey Lo tuyo está bien pinche chingón Está bien producido y todo Pero veía como que nomás Le mandabas la partecita Y pum Y ya cada quien Hacía su pedo Como, no mames Como los proyectos Que yo hacía en high school, wey Así Y ya de ahí Nomás subirlo Nadie tiene Tú no subiste ese video A tu canal De nadie, wey O bueno Del que yo llegué a ver Con este compadre Con el que yo también Hice el video, wey Nunca lo vi en tu canal Ni nada, wey Entonces era nomás Llegarte a pagar eso O de plano Viste que yo era un pendejo O que aquí había billete, wey Y que de aquí me ibas a sacar Unos cuantos dólares, wey Y ibas a poder vivir De eso un ratito No sé si fue así Así me pareció Así se planteó Así me lo planteaste Tú, carnal Este Aquí estoy, brother Me borraste del Instagram También creo Este Pero bueno Este No quiero que se transforme Este pinche video Este Pero si se transforma Me vale madre, wey Porque es el pinche internet, wey Y es el algoritmo, brother Y yo lo llego a entender Este Lo que quiero es Expresar, wey Explicar Por qué no quise grabar Con Mara, brother Esa fue la razón, wey Porque nomás Se me planteó por el dinero No para que vayan a decir, wey Que tampoco no tuve El pinche dinero, wey Este Y que por eso está el pero, wey De por qué no quise grabar Con Mara, wey Porque si hubiera sido eso, wey Ahí están Tres mil quinientos dólares De llegar y meter eso, wey Brother Este Porque pues yo no cargo Pinche cash, wey Tampoco es como que tengo aquí Tres mil dólares guardados Nomás para ver que se me antoja Comprar unas donas en la noche, va Pero quise traer el dinero Sacarlo del banco Y todo eso Para poder enseñar, wey Que no fue por ese pinche pedo, wey Este no fue por falta de dinero Fue por falta de comunicación Y de 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 conocimiento, wey Fue por falta de De no saber Con quién estabas Planteando ese nivel Esa conversación O ese 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 negocio Porque eso es lo que es Es un negocio Vamos a hacer una canción Yo a esto me dedico A lo mejor no al nivel Del pinche Mara Todavía, carnales Pero bueno, wey Esto ya Yo creo que ya se explicó, wey No quiero que se haga tan Largo el pinche video, wey Este Ya expliqué por qué, wey Por qué no quise grabar Con el Mara Fue por eso, wey Porque se me hizo Que me confundieron Por pendejo, brother Me confundieron Por ingenuo Y este Cuando tengo casi 15 años Trabajando en este negocio, brother Cuando me mantengo De esto, wey Se me hizo como Hasta lo mejor Una falta de respeto, wey Pero lo entiendo, wey Porque el vato No se dio la tarea, brother De llegar a conocerme O de poder estudiar Tantito, wey Con el vato Que te estás Enfrentando, wey Es como cuando vas A una pelea, wey Tienes que saber Con quién vas a pelear, wey Para ver por dónde pegarle, wey O estudiar, wey Estudiar, nada más, wey Yo quiero que esto quede Como 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 un consejo, wey A la gente A la gente Que se dedica a esto, wey A los que están En esto metidos, wey Para que estudien, wey Cuando vayan a conocer A un productor Cuando vayan a conocer A un artista Hasta el basurero De tu casa, carnal O sea, no le puedes llegar A decir eso así A un trabajador, wey Para nada, wey Porque yo creo que ya estás Si no faltándole al respeto A lo mejor estás Llegando a ser Un poquito grosero A lo mejor, brother Y así lo va a tomar Cualquier gente Que tenga un poquito De educación, brother Este Mis respetos Vamos a trabajar, wey Es la MB, wey Es el Pantera, wey Ahí síganos En las pinches redes sociales Por ahí van a salir, wey Es el Pantera, wey Estamos en el Facebook Estamos en el Instagram Aquí en el YouTube, wey Suscríbanse Síganse suscribiendo, wey Gracias por estar al pendiente Y pues bueno Ahí está el por qué No quise grabar Con el pinche Mara, carnales Es el Pantera, wey Se acabó Córtale, papá Boo No quise grabar No quise grabar No quise grabar No quise grabar